El 30 de septiembre de 2012 se inauguró la empresa de propiedad social directa Gas Comunal del Eje La cual será dirigida por 13 productores quienes tienen la tarea de proveer gas a 6.500 familias aproximadamente habitantes del páramo merideño En mi niñez yo cargué mucha leña hasta una edad de más o menos unos 30 años así más o menos se cargó leña y en parte se sigue cargando Era lo siguiente, hay un bosque o una montaña donde nosotros íbamos, los jóvenes, las damas y todos íbamos con esa intención de cargar la leña para cocinar nuestros alimentos Se utilizó también el kerosene cuando salía bastante por decir algo con una cocina que llevaba una especie de mecha Pero siempre le pegaba a la vista el humo, la contaminación, pues vamos a hacer más claro la contaminación Entonces se llegó a la conclusión de que eso contaminaba demasiado Cuando aparece el gas en esta zona aparece demasiado tarde Desgraciadamente a mi municipio pueblo llano llegó más o menos en el año, estamos en el 1990 Empieza a llegar el gas, imagínate tú, ya a finales del siglo XX Como quien dice por si acaso se termina le vamos a dar un poquito a los campesinos para que dejen de afanar tanto con la ley Comenzamos hace aproximadamente un año Un año comenzamos porque teníamos la necesidad de organizar al pueblo Es decir, a través de los consejos comunales Por la carencia que existía con la satisfacción de las necesidades del gas en nuestras residencias Y en los restaurantes, clínicas y hospitales De allí PDVSA Gas Comunal comienza de alguna forma a preocuparse por la situación Y comienza a convocar a las comunidades a través de los consejos comunales A través de la comuna y todas las organizaciones de base que implican precisamente lograr un objetivo tan importante Como es la construcción de una empresa de este tipo Hoy en día el servicio no es muy bueno, vamos a ser claros, no vamos a decir que es de calidad Pero gracias a estas empresas que hoy están recibiendo de paso el poder popular Gracias a la revolución que nos están dando todo el poder Pues creemos y tenemos fe de que esto va a cambiar de una manera muy buena Y de mucho beneficio para todas las comunidades de lo que es la región de Los Páramos El plan de distribución que tenemos ya establecido Se va a manejar una capacidad de 6.500 familias La cual le vamos a hacer la distribución de gas en toda la región de Los Páramos Que comprende los tres municipios Santo Domingo, Cardenal Quintero, Municipio Pueblo Llano y Municipio Orangel Que es donde está la empresa que es Muruchí Hay una ley de economía popular que es la que nos sirve a nosotros Como guía de carácter legal y de carácter jurídico Para nosotros precisamente funcional como empresa Hay una gran diferencia en lo que es una empresa de este tipo Con relación a lo que es una empresa privada Aquí no vamos a tener jefe Aquí no vamos a tener patrón El patrón es el mismo pueblo Cada consejo comunal envió dos representantes como mínimo Para que tuvieran una representación suficientemente significativa Ante este proceso Que no es un bien del Estado Que es un bien del pueblo Que es un bien de la comunidad Ya con el favor de Dios Vamos a lograr definitivamente La satisfacción de esta necesidad fundamental Como es precisamente la carencia del gas En la zona del páramo merideño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!